Un hermano a través de las redes sociales me pregunta sobre el tema de la nulidad matrimonial en el caso de los esposos que se casan con la intención de no tener hijos. Obviamente no quiero entrar ahora en el tema de la nulidad matrimonial y cómo la nulidad no es un divorcio católico sino que es básicamente reconocer que desde el inicio del compromiso sacramental no hubo sacramento por algunas razones que lo hacen inválido. Existen muchas razones en el Código de Derecho Canónico y una de ellas es la oposición, la voluntad de los contrayentes de no tener hijos. Esto no es tan fácil porque si bien los contrayentes pueden no querer tener hijos en el momento de la juramentación sacramental recuerden ustedes que la fórmula matrimonial es una fórmula muy tajante es una fórmula meticulosa donde se dicen en qué condiciones van a vivir en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas hasta que acaben sus vidas, que van a recibir los hijos que Dios les envíe responsablemente es decir, a medida que pasa el tiempo y yo asisto a más matrimonios como un laico consagrado me asombra cada vez más la grandeza y la firmeza del compromiso matrimonial y del sacramento matrimonial el último matrimonio en el que estuve fue hace no mucho en el monasterio de Leire ahí cerca de Pamplona, en Navarra, España, en el matrimonio de un gran amigo mío y obviamente como fiel católico y como consagrado cada compromiso matrimonial que escucho es una ocasión para renovar mi propio compromiso como consagrado y cada vez, a medida que pasa el tiempo y me vuelvo viejo presto más atención y me siento no más acostumbrado sino al contrario, cada vez más asombrado sobre la grandeza de los compromisos que los contrayentes realizan en el sacramento matrimonial es bellísimo y es fortísimo, es muy fuerte entonces, el hermano que me pregunta esto, me pregunta ¿cómo se aplica el caso de la nulidad si es que el matrimonio es nulo? si los esposos no quieren tener hijos nunca o si los esposos quieren posponer el tener hijos miren, nadie puede entrar en la conciencia de las personas y en consecuencia el juicio de una nulidad no se puede hacer basado en las apariencias externas ni siquiera en una pareja que dice ¿sabes qué? nosotros no queremos tener hijos y lo dicen como una afirmación general ¿por qué? por dos razones esas personas, si se casaron por la iglesia juramentaron sacramentalmente ante Dios y fundamentalmente frente al uno y al otro como ministros contrayentes con un testigo adecuado como es el sacerdote que van a recibir los hijos que Dios responsablemente les envíe y número dos estas personas que en este momento dicen no quiero tener hijos pueden cambiar de opinión entonces no hay una manera de declarar inmediatamente por haber dicho que no quieren tener hijos el matrimonio es nulo no es tan fácil esto va siempre a la conciencia de las personas pero lo que es cierto es que el compromiso matrimonial el sacramento matrimonial incluye la apertura a la vida el tener hijos y al mismo tiempo incluye la palabra responsable con el sentido de responsabilidad y cuando hablamos del sentido de responsabilidad otra vez nos estamos refiriendo a la conciencia de la persona yo conozco una pareja de esposos muy jóvenes que tienen siete hijos de los cuales cinco son hijos naturales dos de ellos adoptados dos hijos preciosos y todavía son jóvenes y quieren seguir teniendo hijos no sé cuántos hijos van a terminar teniendo diez hijos o lo que Dios les envíe o de repente se quedan donde están y esta pareja de esposos muchas veces bromea con otra pareja de esposos católicos que tienen varios hijos que todavía son jóvenes y que ya tienen varios hijos y podrían tener más y dicen oye ¿qué pasó entre este hijo y este hijo? se demoraron mucho tiempo haciendo broma de que no han aceptado responsablemente todos los hijos que el Señor les mandaba haciendo broma porque son tengo la fortuna de asistir a una parroquia donde existen muchas familias muchas familias jóvenes con muchos hijos y otras no tan jóvenes también con muchos hijos ya hijos adolescentes jóvenes pero familias grandes entonces es muy importante entender que esto queda en la libertad de la conciencia y otras personas que tienen menos hijos parejas profundamente católicas me consta que tienen uno o dos hijos nadie sabe cuál es la razón y no creo que corresponda a cualquiera preguntarle oye ¿por qué no tienen más hijos? o porque no han tenido más hijos porque es inmiscuirse en el ámbito privado de la vida matrimonial de esta pareja y que solamente se puede dar cuando esta pareja desea consultar o compartir con alguien libremente entonces lo que sabemos es que el matrimonio tiene que estar abierto a los hijos y lo que sabemos es que esa apertura es una apertura responsable eso también lo dice la encíclica Humana Evite que cumple 50 años ahora ¿no? este año entonces los hijos se reciben como Dios los envía responsablemente ¿qué cosa significa responsablemente? que a través de los métodos de regulación natural de la natalidad que existen de varios tipos existen muchos asociados ahora con aplicaciones en celulares existen otros vinculados a dispositivos que consideran muchos factores como el moco la temperatura etcétera etcétera y que dan una una opción amplia a los esposos para elegir cuánto quieren espaciar el nacimiento de un hijo con otro y yo lo he visto en muchas en muchas este parejas usar esa lógica no porque me lo hayan dicho sino porque veo las diferencias de edad entre unos hijos y otros y veo como han esperado un tiempo después de un hijo que puede tener algunas discapacidades o algunos problemas para adaptarse e incorporar al hijo claramente dentro de la familia antes de tener otro hijo y tener en cuenta condiciones como son el estado mental de la mamá o del papá y otros múltiples factores por los cuales la iglesia utiliza el concepto responsablemente entonces recuerden ustedes aunque los esposos hayan estado papando moscas y hayan contraído un matrimonio católico simplemente por la pompa y la circunstancia porque así lo querían sus familiares o porque es un matrimonio por supuesto infinitamente más bonito que un matrimonio civil ellos de todas maneras son personas inteligentes y conscientes y saben las palabras que han pronunciado en el compromiso matrimonial ahora es verdad que estas palabras se pueden haber pronunciado con malicia es decir con la estricta intención de no cumplir en nada con eso no voy a acompañar a mi mujer en la enfermedad si se enferma el abandono pueden haber pensado no voy a hacer este compromiso hasta que seamos viejos y aparece una mujer más atractiva cuando yo ya sea un cuarentón o cincuentón y me presta atención me voy a ir con ella puede haber muchísima malicia en eso pero las personas están juramentando lo que están juramentando en un ámbito público como ministros de un sacramento frente a un testigo adecuado como es el sacerdote o el diácono que recibe las promesas matrimoniales entonces es verdad que existe mucha inconsciencia y poco interés sobre estas palabras en mucha gente no es en vano que el famoso arzobispo de buenos aires décadas atrás el cardenal antonio cuarrachino decía que él creía que muchos de los matrimonios que consideramos católicos eran inválidos por la mala fe o la pésima preparación con que se habían realizado pero eso no significa que fallos en la conciencia en el momento de dar el consentimiento matrimonial significa que el matrimonio es necesariamente nulo es más recuerden ustedes que el matrimonio es un punto de partida y yo conozco muchísimas personas que han tenido malas intenciones o no han tenido intenciones puras o no han tenido intenciones serias y sin embargo han ido madurando en su camino matrimonial de alguna manera validándolo más dándole fortaleza dándole claridad porque precisamente lo hacían cada vez más coherente con las palabras pronunciadas que en su momento no fueron pronunciadas con toda la la intención y la actitud pero esto es importante entender porque efectivamente el matrimonio requiere de la intención el matrimonio católico requiere de la intención de los contrayentes de tener hijos y de tenerlos responsablemente y lo que significa tenerlos y tenerlos responsablemente obviamente es algo que queda en el misterio de la conciencia de cada persona pero la conciencia bien informada por la doctrina de la iglesia y por los compromisos matrimoniales adquiridos que tengas un buen día a la 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 Gracias.